Muy bien, buenos días. Seguimos con la jornada. Ahora con esta mesa de directores generales. Permítanme presentar a cada uno de ellos. Evidentemente, empezaría por nuestro anfitrión, Jesús Huertas, director general de Infraestructuras de la Junta de Andalucía. Por otro lado, tenemos también David Merino, seguimos de la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, también director general de carreteras. Tenemos José Trigueros, que es el director general de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y de más al norte, un poquito más al norte, también otra comunidad autónoma uniprovincial, que os da esa singularidad de tener más carreteras, más kilómetros, en el sentido que vosotros asumís. Nosotros tenemos las diputaciones, y os hace un poco diferentes. Pues José Gochicoa, que es director general de carreteras de la Comunidad de Cantabria. Y yo mismo, Francesc Xavier Flores, que soy el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat de Cataluña. La verdad es que cuando Jacomo me llamó para moderar, barra, dinamizar esta mesa, pues le dije que sí casi inmediatamente. Dije, hombre, si no hay ningún problema, ya sabes que siempre la asociación lo que nos pida, pues ahí estaremos, intentaremos estar dándoos un cable y echando una mano. Y quiero decir que he sido un poco díscolo, porque cuando vi el título de la semana, me gustó mucho, porque es el título de Innovación, Programa de Movilidad, Segura y Eficiente. Pero cuando vi el título de la mesa, que era, y no me quiero equivocar, que estaba sobre gestión de redes en escenarios restrictivos, pues me sentí un poco deprimido. Porque para una vez que sales, volver a hablar de lo mismo, de lo que cada día estamos sufriendo, pues me sentí un poco a decir, hombre, más crisis, ya, por favor, salga, ya que salimos, un día vamos a intentar. Y sobre todo cuando después de, cuando he visto las excelentes presentaciones que ha habido antes, que son para el optimismo, son para decir lo que somos capaces de hacer y lo que seguro que volveremos a hacer, sin duda, cuando recuperemos y cuando seamos capaces de superar estos momentos, pues creo que el enfoque que le he querido dar y que compartí, evidentemente, con los otros directores es un enfoque un poco más plural, en que podremos hablar de nuestras dificultades, pero intentando también hablar, hay una presentación que si me la podéis, no sé si, muy bien, intentando hablar un poco más en general, pues de los diferentes retos, los retos a los que nos enfrontamos cada día. Algunos son a corto plazo, otros serán más a medio, a largo plazo. Nos pueden sonar hoy un poco más raros, a otros nos pueden sonar como mucho más próximos. Y a mí se me ocurrían estos, y seguro que puede haber más, y aquí luego, como tendréis todos, absoluta libertad para hablar, interrumpiros, comentar, y yo solo ahora os mostraré un guión por intentar ordenar las intervenciones, pues veía que había unos retos, desde mi punto de vista, que era la eficiencia y la eficacia, esta idea que es un clásico que hoy se dice que de la crisis no sé cómo saldremos, pero seguro que saldremos con una sociedad que nos exigirá hacer más con menos, y saldremos de una sociedad que nos mirará todo con mucho más, con lupa, que nos exigirá mucho más el justificar el porqué de las infraestructuras y el ser muchísimo más eficiente. Y este es uno de los retos que tenemos, ahora, obligado, absolutamente, pero yo creo que es un reto en continuidad. La sostenibilidad es un paradigma que yo creo que ha venido para quedarse, ahora lo vemos, ha habido y entendido nosotros, por ejemplo, en las grandes ciudades todo el tema de misiones está cogiendo una fuerza impresionante, todo el tema de si hay contaminación, si no, cómo gestionar esas emisiones, pero también, evidentemente, la sostenibilidad desde la perspectiva puramente de integración paisajística, integración con el medio de nuestras carreteras, es un tema que creo que quizá la crisis hacemos menos, pero antes veíamos todo el tema arqueológico que se había hecho extraordinario en la autovía de Bolivar, pero eso es que ya será la norma, ya lo tenemos integrado, insertado, casi llegará un día que no nos hará falta las declaraciones de impacto ambiental, porque lo sabremos ya integrar directamente en los proyectos sin necesidad de que alguien nos fiscalice. Luego, también veía como otro reto la seguridad viaria, creo que esto sin duda nadie lo pone en duda, la seguridad viaria es un reto, pero que hoy día es un reto muchísimo mayor que el que tuvimos, es decir, creo que venimos de una historia de éxito, éxito absoluto, radical, con unas bajadas en la sinistralidad de casi dos cifras durante toda una serie de años consecutivos, y ahora lo que nos queda por hacer es lo más difícil, es aspirar a esa excelencia máxima que es la visión cero, y ahora justamente es mucho más difícil lo que queda que lo que hemos hecho, que quizá era lo más fácil, y eso también me gustaría compartir la visión que tiene cada una de las direcciones generales respecto a este tema. Hay dos puntos más que yo ponía, que yo situaba, pero que dejo también, la esmartización, perdón, en el neologismo, alguien lo tiene que inventar, podría hacerlo o el anglicismo o el neologismo, prefiero ponerlo así, creo que en nuestras carreteras, hoy que hablamos del internet de las cosas, se habla del vehículo conectado, se habla del vehículo eléctrico, se habla de la conducción asistida, hemos de hacer algo desde la infraestructura, no, nos lo hemos de inmediar y ya está, o esto nos ha de influir, esta separación de competencias que tenemos con la Dirección General de Tráfico, de una cosa son infraestructuras, otra la gestión, cómo influirá, cómo no. Y por último, un tema que a mí me gusta mucho, es el tema de la evaluación, evaluación en el sentido de que, hay aquella frase de que lo que no se evalúa no se puede gestionar, o sea, el decir hasta qué punto, para gestionar patrimonio, que es lo que hacemos nosotros, un patrimonio de muchísimo valor, pues hay que evaluar y evaluar, quiere decir, desde sistema de gestión de firmes, sistema de gestión de catálogo de infraestructuras, seguimiento, unas labores que a veces son muy pesadas, muy rutinarias, pero que creo que es lo que da valor después también y pone en valor el trabajo diario de la conservación y el mantenimiento. Esto era simplemente como introducción y yo lo que quería era que sirviese como para situar lo que me gustaría que fuese un debate absolutamente abierto, absolutamente que podéis interrumpiros, intervenir cuando consideréis. Y yo comenzaría, Jesús, como eres el anfitrión, quizás, si nos quieres hablar de eficiencia, eficacia, o de lo que te parezca este concepto, si me he dejado algún reto o alguna cuestión importante hoy día, pues como lo veas. Tú mismo. Yo como buen anfitrión, dejo que empiecen los demás directores y me gustaría terminar, pero sí creo que la eficacia, como la capacidad de conseguir un objetivo deseado o anhelado, y la eficiencia que es conseguir ese objetivo al menor coste, no puede existir sin planificación. Es decir, la planificación es fundamental. Hablábamos antes del plan Pista, de un documento de planificación que debe estar orientado a la rentabilidad económica, pero también a la rentabilidad social. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de eso. A mí me gustaría abordar el plan Pista, que antes también se ha hecho referencia, y de los recursos que tenemos en estos momentos, pero, desde luego, como buen anfitrión digo, voy a dejar la palabra al resto de compañeros para que intervengan. José Luis, David, ¿queréis intervenir, explicarlo? Bueno, si queréis, empiezo yo. Bien. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a la asociación que nos ha invitado a este acto. Y yo voy a empezar un poco poniendo en realidad cuál es la región a la que represento, que no es en la medida del tipo de región de los compañeros que están en la mesa. Castilla-La Mancha es una región muy vasta, tiene prácticamente 80.000 kilómetros cuadrados, una población un poquito por encima de los 2 millones, con lo cual la densidad de población de nuestra región es muy baja, está en el entorno de los 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Algunas provincias, como el caso de Cuenca, estamos en 12 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una densidad de población próxima en algunas comarcas nuestras a Siberia, incluso a Laponia. La realidad de nuestra región es una región, como hemos dicho, muy grande, con una red de carreteras extensa. Castilla-La Mancha tiene del orden de 19.000 kilómetros cuadrados, contando la red de las tres competencias, y competencia autonómica está por encima de los 8.700 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro esfuerzo inversor tiene que ser superior al resto de regiones, porque su densidad de población es muy baja y, por lo tanto, los ingresos que tenemos dentro de nuestra región son bajos. Sí que es verdad que nuestra región también tiene zonas de concentración de población, sobre todo en las capitales, fundamentalmente el corredor de La Sagra y el corredor de Lenares, donde se agrupa la mayor densidad de población, pero vuelvo a repetiros que la necesidad de inversión en la red de carreteras es por encima, por habitante del resto del territorio español. Voy a hacer un poquito de historia. Cuando se transfiere desde el Estado a las comunidades autónomas las competencias en carreteras, en Castilla-La Mancha fue en el año 84, se transfieren del orden de algo más de 8.000 kilómetros en un estado de probable, os hagáis una idea, el 92% de la red estaba en doble tratamiento superficial, durante estos prácticamente 30 años, con el desarrollo del primero y segundo plan de carreteras. Castilla-La Mancha ha hecho un gran esfuerzo inversor que si lo ciframos en moneda corriente, estamos por encima de los 3.800 millones de euros, si lo contabilizamos en euros constantes del año 88, que es cuando se empezó a ejecutar el primer plan, estamos hablando por encima de los 2.000 millones de euros. Sí que es verdad que en la última fase anterior a la crisis fuimos conscientes de que nuestra red de carreteras se encontraba ya en un estado aceptable, habíamos actuado de los 8.700 kilómetros aproximadamente más de 7.100 con obras de acondicionamiento y se empezó a tramitar, a empezar a iniciar las primeras actuaciones de un programa de refuerzo de firme sobre 2.500 kilómetros inicialmente, que solo se pudo ejecutar hasta 2.010, 1.500. Se nos frustró ese plan de conservación, de conservación extraordinaria de firmes y con motivo de la crisis, desde el año 2010 hasta actualmente, pues hemos pasado penurias económicas, con lo cual no hemos podido abordar las necesidades de conservación de la red que teníamos dada la situación de deterioro progresivo de nuestra red. Estamos intentando actualmente revertir esta situación. El ejercicio presupuestario actual todavía es un ejercicio crítico. Esperemos que en los presupuestos del año que viene la idea es que incrementemos las partidas tanto de nueva infraestructura y en mayor medida de conservación de carreteras. Estamos empezando a desarrollar, llevamos un año de desarrollo del tercer plan de carreteras, que es el gobierno anterior, que nosotros lo hemos dado por bueno y evidentemente son las necesidades que necesita nuestra red, fundamentalmente inversión en conservación extraordinaria de firmes. El tercer plan de carreteras, con un horizonte temporal 2015-2026, arroja un presupuesto total del entorno de los 950, si descontamos los gastos de conservación ordinaria, el entorno de los 950 millones de euros. Es un horizonte económico aceptable dentro de los presupuestos que tenemos en la actualidad que pensamos incrementar en los próximos ejercicios, pero realmente Castilla-La Mancha actualmente estamos dando prioridad, volviendo al tema de eficiencia y eficacia, estamos dando prioridad a la conservación, sobre todo a la conservación extraordinaria de firmes. Nosotros, por nuestra gestión, y mejor paso al último modelo, por nuestro tipo de gestión de la conservación, que entiendo que es bastante diferente al resto de mis compañeros, todavía mantenemos una conservación tipo mixto con gran parte de medios propios y una pequeña parte de contratos de apoyo externos, para que os hagáis una idea, todavía tenemos del entorno de las 450 personas de medios propios de conservación de carreteras, apoyados por contratos externos que gastamos al año aproximadamente 9 millones de euros en los próximos contratos que estamos pendientes de adjudicar precisamente, que son medios de apoyo a esa conservación extraordinaria. Requerimos fondos, digamos, para volver otra vez a revertir la situación de esos 7.000 kilómetros que he dicho que hemos acondicionado, algunos ya tienen más de 25 años, están en una situación delicada de sus firmes, sus pavimentos, y estamos empezando a tomar decisiones para intentar mejorar. ¿De qué manera estamos intentando mejorar esta situación? Estamos empezando a, iba a decir, a hacer pruebas, a intentar rebajar los costes unitarios de la conservación extraordinaria de firmes, con la utilización de mezclas que nos permita mejorar, reutilizar los materiales, mejorar situaciones existentes con mezclas antifisuras, con mezclas delgadas, con aportación de betún caucho en las mezclas. Estamos empezando a hacer algunas experiencias para tratar de rentabilizar los, quiero decir, pequeños, los insuficientes presupuestos que tenemos especialmente en la conservación. No abandonamos las nuevas infraestructuras, estamos siguiendo con proyectos, pero entendemos que la prioridad ahora mismo, por lo menos en la red de titularidad autonómica, es absolutamente la conservación de firmes y la mejora de la situación de nuestra red de carreteras. No tanto las nuevas infraestructuras, que como digo, cuando se revertra la situación volveremos a retomar, avanzamos en los proyectos, pero nuestra máxima prioridad es la conservación y el mantenimiento de los firmes. Yo creo que has comenzado diciendo que eres una comunidad diferente a las demás, con unas particularidades, que seguro que sí, pero has acabado con los mismos problemas, situaciones y con el mismo enfoque que estamos creo que haciendo muchos, ¿no? También tenemos nosotros personal propio, no 400, 250, y creo que justamente uno de los grandes temas es cuando llegue el dinero, que un día llegará, ¿se irá a mantenimiento o se irá a las peticiones de nueva infraestructura, no? Estamos acumulando un déficit, un déficit tremendo sobre nuestras vías, que han aguantado porque partíamos también de una situación que quizás era relativamente buenas, algunas eran nuevas, etcétera, pero esto, cada vez esta pelota se está haciendo más grande y la dificultad será cómo le explicaremos a la sociedad y hacerlo bien y a nuestros mayores, nuestros alcaldes, etcétera, el hecho de que cuando llegue el dinero, ojo, primero vamos a poner bien lo que tenemos porque si ese dinero se va a la situación de las nuevas infraestructuras, pues podemos tener o no resolveremos el problema real. Bueno, en primer lugar, evidentemente, agradecer de nuevo también a los organizadores de este evento. Yo creo que es bueno que en esta época incluso de crisis podamos seguir manteniendo un foro de unión y de colaboración entre todos para poder exponer nuestras ideas y poder ver hacia dónde podemos avanzar. Efectivamente, aunque el territorio de Cantabria es bastante diferente de Castilla-La Mancha, nuestra problemática no es la falta de densidad de población que sí que tenemos, es más la occidentalidad que es bastante lo que es el territorio, pero la problemática al final viene siendo muy similar. Es decir, tenemos una red de infraestructuras que no estaba en mal estado, es decir, que estaba bastante, ha habido unos años en los cuales se ha podido avanzar bastante en la red de infraestructuras tanto estatal como de la comunidad autónoma y lo que ha pasado es que ha habido unos años de repente de crisis en donde las inversiones se han paralizado casi por completo y donde si no invertimos sobre todo en conservación podemos tener a futuro un problema que nos lleve a un coste muy superior al que con unas condiciones normales podríamos tener. Yo creo que de todas formas lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar, lo bueno que tenemos es que tenemos tiempo, es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido hasta ahora es quizás las prisas por intentar inaugurar de la forma más rápida posible. si se tardaba mucho tiempo en hacer la obra menos tiempo en hacer el proyecto y casi nada en planificarlo creo que ahí sí que estamos empezando a darle un poco la vuelta vamos a dedicar más tiempo a planificar y más tiempo a proyectar vamos a repensar también un poco hacia qué tipo de proyectos yo creo que en estos momentos nosotros sí que gastamos algo en construcción pero la construcción que hacemos fundamentalmente es construcción de acondicionamientos es decir, construcción de intentar evitar intentar ensanchar en algunos lugares de intentar favorecer paseos peatonales alrededor de las infraestructuras mejoras de seguridad diaria intentar también tenemos un arte de granos muy montañosos pues de alguna forma eliminar los riesgos asociados a los mismos pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es centrarnos en la conservación en ese sentido has dado también el pie en el yo creo que en la llaga en cuanto al tema de los firmes tenemos una red de firmes que si no la cuidamos en muy poco tiempo podemos empezar a tener desgradaciones importantes todos sabemos de que un firme en un estado aceptable con pequeñas fisuras si se trata puntualmente de forma inmediata pues no genera un deterioro mayor de lo que sería la base de la plataforma si lo dejamos abandonado ese firme se convertirá en un cambio total que necesitemos ya no solamente la capa de firme sino ahondar en el problema y ahondar en la base con un coste muy superior yo creo que eso es algo que nosotros también estamos empezando ahora a elaborar un plan de refuerzos de firmes y que de alguna forma es una necesidad sine qua non el equilibrio está ahí tenemos que ser conscientes de que hay el dinero que tenemos y de que eso sí tenemos que olvidarnos un poco no me gusta hablar de proyectos faraónicos pero sí al menos de proyectos excesivamente ambiciosos yo creo que tenemos que estar con los pies en la tierra y en ese sentido ir más al detalle ir más al poco a poco ir más a actuaciones concretas que pueda mejorar la seguridad viaria y el estado de nuestras carreteras y en esa línea en la que estamos no sé si José sí bueno yo un poco volviendo a lo que habías iniciado sobre eficacia y eficiencia sí que tengo que decir que efectivamente eficaces yo creo que siempre hemos sido los ingenieros constructores de carreteras pero lo que sí que ha hecho la crisis es agudizar nuestra eficiencia y creo que con los recursos que hemos tenido o lo que tenemos hemos hecho cosas que los años de bonanza parecía imposible que podíamos hacer o sea un poco digamos esta es la primera reflexión en cuanto a la eficiencia luego otro tema que habías tocado era el tema de la sostenibilidad hombre y en la comunidad de Madrid bueno solamente para que se hagan una idea la densidad de habitantes es de 795 por kilómetro cuadrado frente a Cataluña casi 230 en Castilla-La Mancha 96 en fin no en Andalucía 96 y en Castilla-La Mancha 26 habitantes y además rodeados por todo tipo de protecciones que es un lujo tener un parque nacional digamos a 50 kilómetros de lo que es la conurbación urbana y reserva de la biosfera esto ¿qué es lo que supone? pues supone que las nuevas infraestructuras que en un principio pueden ser demandadas o se ven directamente pedidas por muchos municipios pequeños están muy condicionadas por la sostenibilidad de hecho que yo dudo mucho que en un plazo inferior a 10 años pudiera abordarse resolverse cualquier idea de una nueva infraestructura de la Sierra Norte de Madrid incluso de la parte del sur con la cepa digamos famosa conocida de la M501 que tantos problemas hemos tenido y el problema real que existe ahora mismo es el de accesibilidad a los grandes núcleos de población y ahora me refiero solamente a Madrid que sigue siendo el polo de atracción fundamental en el cual las radiales pues en principio han quebrado o están en la fase de sean asumidas por el Estado y tenemos un programa electoral ahora mismo del gobierno es el que se amplíe la A1 se duplique la A1 es una carretera que en principio el Ministerio de Fomento iba a absorber como propia pero lejos de digamos llegar desde los digamos 60, 70 kilómetros fuera de Madrid al perímetro que puede formar 20 kilómetros el problema está casi en los últimos 5 o 6 kilómetros a pesar de la M50 M45 que hacen que las horas puntas sean verdaderamente un problema crucial y yo aquí en cuanto a planificación sí que me atrevería a las grandes colaboraciones el pedir o intentar buscar carriles bus cosa que no es sencilla que no es sencilla pero que estamos intentando en cuanto al tema de planificación en la Comunidad de Madrid encontrar y abordar este tema al mismo tiempo que primar el transporte público en este caso la red de Metro de Madrid pues sí que me gustaría que tengan esta cifra 1.500 millones de euros presupuesto anual de Metro de Madrid frente al último año 150 millones de euros presupuesto Dirección General de Carreteras hombre con 150 millones de euros se puede hacer mucho sí pero si tenemos en cuenta que de esos 150 110 millones de euros van destinados a pagar las concesiones que se hicieron en el boom de construcción del año 2008 2009 que estuvo muy bien en el construirlas pero es que ahora hay que hay que pagarlas entonces nos quedamos con un presupuesto bastante bastante escueto bastante corto perdón la palabra escueto y como ya habéis comentado por supuesto que prioritario y absolutamente prioritario en este año pasado en el futuro y yo entiendo que en por lo menos en los dos años que quedan de esta legislatura va a ser la conservación de forma que en construcción el presupuesto del año 2016 eran 6 millones de euros frente a la conservación de 31 millones de euros que son prácticamente las cifras que tenemos quitando las concesiones para poder actuar esta construcción bueno con 6 millones de euros también se pueden hacer cosas bueno pues efectivamente se hacen pero cosas pequeñas o sea por ejemplo en construcción aunque parecía puede ser conservación puede ser los pretiles de los puentes una rotonda en un municipio pequeñas obras que son muy demandadas por los alcaldes de poco dinero y no una gran inversión en cuanto a una gran infraestructura sin embargo el tema de la conservación yo sí que espero que se vea incluso incrementado en la partida presupuestaria de este año porque efectivamente las carreteras la Comunidad de Madrid que son en vías de gran capacidad 991 kilómetros frente a los 2.573 que tenemos pues se han hecho pues en los años 2004 2005 2006 en fin que ya están digamos están teniendo 10 años y hay que mantenerlas firme y señalización incluso lo que habías hablado también en cuanto al tema de la esmartización de paneles y echar una pensada a ver cómo podemos mejorar este estado de las carreteras ya existentes yo creo que la Comunidad de Madrid ahora mismo el reto fundamental que tiene es este es el de la conservación yo creo que los ciudadanos son conscientes de ello y aprecian muchísimo las obras por pequeñas que sean que se hacen en sus municipios concretamente este verano se han hecho 64 obras digamos menores contratos menores de menos de 60.000 euros en los cuales aquí hay que agradecer también a las empresas que han colaborado en ello puesto que son obras muy baratas que se hacen en poco tiempo pero sí que nos han prestado este servicio cuando les hemos llamado me estoy refiriendo sobre todo al grupo de empresas de asfaltos y la verdad que estamos muy contentos con el resultado que se ha tenido esto ha motivado que redoblemos nuestros esfuerzos y si Dios quiere los presupuestos nos acompañan tenemos pensado de hacer un gran proyecto durante tres años para destinar dividir la Comunidad de Madrid en distintas zonas como está la conservación seis, cinco, seis, siete todavía no está decidido para que estén dotadas a lo mejor con 30 millones de euros cada año 30, 35 millones de euros cada año para reponer nuestra conservación de carreteras en cuanto a la capa de rodadura y bueno que podamos mantener las carreteras que es lo fundamental y ya termino para no extenderme demasiado con el tema de la seguridad la verdad la verdad es que si la tasa de accidentes en la Comunidad de Madrid se mantiene ha disminuido bueno pues muchísimo estamos hablando de entre al año que son muchos 25, 26, 27 muertos en los últimos años este año creo que se mantendrá la cifra más o menos son muchos sí que no es menos cierto que se está incrementando de una forma exponencial el número de fallecidos de motoristas casi estamos rozando el 50% el último dato que tenía de hace 15 días para ello sí que hemos hecho un programa de barreras vamos a poner el faldón en carreteras barreras en curvas en carreteras de montaña que nos ha supuesto un coste de contrata de cerca de dos millones de euros de licitación perdón un millón de euros de contrata y a su vez el actuar en 124 kilómetros de TCA o sea digamos que estamos intentando reducir esos puntos que hemos visto que son puntos digamos negros pero son TCA 124 kilómetros pero dado que los TCA efectivamente van digamos con cierto retraso cuando es un TCA pues pasa bastante tiempo estamos actuando casi ahora los TCA que se habían producido hasta el año 2012 2013 es nuestra intención actuar ya de forma inmediata en los puntos kilométricos o en las carreteras que ya hemos visto que se están produciendo habitualmente accidentes y la primera cosa que vamos a hacer va a ser reducir la velocidad y es la única solución que se nos ocurra ahora mismo en puntos concretos ¿de todos o solo de motos? no, no, de todos ¿por qué? de todos de todos en motos la verdad que las motos es una cosa curiosa porque para todos es de aplicar el límite de velocidad pero es que las motos a mí me pasan en la carretera cuando voy a lo mejor a 130 a 170 y aquí también estamos en conversaciones con asociaciones de motos y potenciando o excitándoles a que hagan cursos para motoristas para que el motorista que va a hacer un viaje largo no vaya en mangas de camisa sino que lleve el traje de protección de motoristas y el casco reglamentario muchos accidentes de motos o accidentes de muertos en motos se producen casi en época de verano en carreteras casi de paseo fallecido el último fallecimiento fue en una carretera en una organización de Madrid una chica casi de paseo y posiblemente no iba con todas las protecciones que tenían que ir porque nos relajamos mucho en fin yo ya me estoy extendiendo mucho yo puedo seguir hablando ahí es que además estás abriendo tantos temas que ya no sé porque justamente ese tema de las motos nosotros también nos pasa lo mismo hemos visto que ha habido una bajada de accidentes en general pero cuando entras al detalle te das cuenta que motoristas ciclistas y peatones usuarios vulnerables no bajan esos están ahí fijos y suben y en el caso de las motos también nos hemos dado cuenta de que no siempre es el perfil de accidente que uno asocia al motero que va haciendo que sale el fin de semana hacer carretera etcétera sino que muchas veces es en el acceso a grandes ciudades en el acceso que cualquier error cualquier que hay esta congestión y cualquier fallo pues evidentemente es un mortal porque el que cae ahí muere ahí no hay entonces realmente pero no sabemos desde la infraestructura cómo abordarlo por eso decía lo de la velocidad o lo de decir igual tienen que llevar un protector mejor o tienen que prohibírsele por determinados y esto se nos tirarían encima de esas asociaciones seguro pero realmente alguien me dijo y está aquí sentado que si la moto se inventase hoy igual no la dejaríamos circular por las carreteras por poco segura y esto es una cosa muy radical pero realmente dices hasta qué punto falta y probablemente no es tanto desde la infraestructura que yo sinceramente no sé cómo abordarlo además de poner algún cartel o alguna cosa que lo indique como desde la propia gestión de limitar en determinados sitios o más controles alguna porque el tema de motos es un tema que realmente es preocupante si estoy de acuerdo pero es que la inmensa mayoría de los accidentes de moto bueno la inmensa mayoría un porcentaje alto de accidentes de moto son motorista solo o sea que sale de la carretera que se sale o sea que no es accidente de choque de motorista con vehículo es un porcentaje muy alto de que es el propio motorista el que bueno pues efectivamente si lo vemos en las carreras de motos que se caen por menos de nada y bueno eso no les pasa nada y van a 200 kilómetros por hora pero van muy bien protegidos no vamos a poner a todos que lleven la joroba que llevan los motoristas pero vamos en fin quiero decir con esto que efectivamente es un problema que tenemos nosotros hemos estamos muy guiados por las acciones de motos trabajamos muy en contacto con ellos si ellos nos dicen en algún sitio determinado que hay un punto concreto que hay que que hay que supervisar que hay que mirar lo atendemos y este plan de corrección de tramos de motoristas se ha hecho lógicamente contando contando con ellos insisto es un problema de todos e intentamos entre todos bueno pues eso hemos puesto barreras las que ellos dicen pero hay que poner máxima precaución y señales de que lo cumplan ellos también las condiciones para los vehículos parece que como si no fuera con ellos la reducción de velocidad yo creo que has tratado no sé si el radar incluso los detecta el radar de coches yo tampoco lo sé pues no lo sé en algunos casos como seguro que sí pero yo creo que también los conocen como todos si aprovechan porque es lo que dices tienes la sensación de que van las velocidades que superan ampliamente en los límites ¿no? en algunos casos no sé si queréis creo que he introducido el tema de la seguridad viaria que es un tema muy importante como enfocáis sí, perdón y tanto ahora quiero hablar no, no sencillamente no es por yo creo que se ha tocado algo muy importante el el reto más importante de los próximos años es la conservación yo quiero referirme al estudio de auditoría que ha hecho la Asociación Española de la Carretera precisamente evidenciando yo creo que honesto decirlo que no estamos destinando todos los recursos que establecen los estándares a la conservación el programa operativo FEDER que va incluido en el PISTAL que me refería antes establece una disminución de 727 a 235 millones en la Dirección General de Infraestructura de la que soy titular ¿no? pero además con el agravante de que ya la conservación no es elegible y no podemos renunciar a ella es decir hay una línea roja en la conservación que no podemos que no podemos pasar que es la que compromete la seguridad vial en Andalucía dentro de este panorama estamos de enhorabuena porque el presupuesto que crece para la Consejería de Fomento y Vivienda un 10% como ha destacado el consejero en su intervención ya lo ha anunciado la Presidenta vamos a mantener esos niveles vamos a dedicar cerca de 100 millones de euros a conservación incluidas incluidas las actuaciones de seguridad vial y esto lo entronco con el tema de seguridad vial que nos permite elegibilidad en el programa operativo y que la mayor parte de los presupuestos de esos proyectos pequeñitos entre 3 y 5 millones de euros de seguridad vial están orientados al refuerzo de firme y por lo tanto nos van a hacer mejorar esa seguridad vial pero como lo digo nos deja en una situación comprometida respecto a la capacidad que tenemos de abordar nuevas infraestructuras de nuevo trazado en Andalucía no tenemos capacidad con recursos de lo que denominamos autofinanciada para hacer obras de nuevo trazado todos los recursos de autofinanciada que tenemos como digo cerca de los 100 millones están dedicados a dar cobertura al modelo de centros de conservación integral que tenemos a lo largo del territorio que son muchos kilómetros de autovía y carretera que son de los que consta esta comunidad autónoma por lo tanto la eficacia y la eficiencia no es que sea obligada es que absolutamente necesaria eficacia que yo quiero también trasladar a otro sector parece que lo único que estamos haciendo más con menos somos las administraciones públicas y no también el sector privado está haciendo un importante esfuerzo las empresas están haciendo un importante esfuerzo para hacer obras no con temerarias sino con presupuestos muy bajos que permiten acometer obras que antes eran impensables y eso junto a la reformulación de proyectos proyectos que estaban redactados en los buenos tiempos de una forma muy ambiciosa que estamos retomando de forma que todo ese conjunto de actuaciones tanto de la administración como también de las empresas que están haciendo también encajes de bolillos para hacer obras por menos presupuestos sin comprometer la calidad desde luego sin comprometer la ejecución de ese presupuesto pues estamos consiguiendo hacer proyectos mucho más digeribles que antes no lo eran pero tenemos que afrontar esa situación que tenemos ahora mismo que es que no estamos invirtiendo los estándares aconsejables en la red y llegará el momento que tengamos que hacerlo sí o sí necesariamente tendremos que hacerlo la proyección del pista en nuestro caso tiene un incremento de un 8% anual es decir nuestra consejería de Hacienda no nos deja hacer proyecciones por encima de esas cantidades y por lo tanto tenemos que jugar con los fondos estructurales con los fondos FEDER para hacer ese como digo ese encaje de bolillo la conservación está íntimamente relacionada con la seguridad vial no hay seguridad vial si no hay conservación y por lo tanto todas las actuaciones que vayan en favor de esa conservación son bienvenidas pero como digo estamos haciendo estamos prestando un servicio público de mantenimiento de la red viaria para dar movilidad al 90% de la población y para dar movilidad al 85% de las mercancías y desde luego necesitamos un cambio de fórmula decididamente necesitamos un cambio de fórmula en el corto medio plazo bien a través de lo que comentaba el consejero esta mañana de que finalmente las inversiones en infraestructuras y yo entiendo que la conservación también es una inversión en infraestructura no computen en el déficit y podamos liberar esas cantidades y que los presupuestos se puedan realizar con mayor con mayor dotaciones cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria que nos está constriñendo por lo tanto ese es el panorama y como digo en Andalucía la buena noticia y no quiero ser no quiero hacer ninguna intervención pesimista desde luego la buena noticia es que para el presupuesto del 2010 esas cantidades de perdón del 2017 esas cantidades de autofinanciadas para la conservación están garantizadas y el resto de presupuestos hasta los 223 millones de euros que aproximadamente podrá tener esta dirección general serán fondos estructurales para acometer los reinicios de obra que también y esto entra con la eficacia es decir obras en suspensión suspendidas que se han retomado en este último año pues tengan finalización porque estaban adjudicadas iniciadas y paralizadas en un 30% en un 40% en un 50% esos reinicios nos van a consumir la mitad la mitad del marco operativo FEDE por lo tanto eficacia ahora más que nunca yo por por intentar como esto estoy totalmente de acuerdo con esa necesidad de la conservación mantenimiento pero volviendo a lo que os comentaba antes de cómo logramos que se evite el hecho de que el dinero pues vaya a lo de siempre a mi variante mi nueva vía etcétera que también puede ser muy necesario no digo que no que opináis de nosotros hace tiempo que el término conservación o mantenimiento es un término que vende poco porque es quedarte con lo que ya tienes es decir volver a la situación original que es necesario seguro pero a nivel quiere decir que vende poco a nivel de los que no estamos en esta sala o los que no nos dedicamos a este tema y hasta qué punto un concepto como la mejora continuada como el decir nosotros no conservamos sino que actuamos y dejamos las cosas mejores el ser capaces de establecer unos criterios en que nos autoimpongamos unos estándares de calidad desde pues nos imponemos que toda nuestra red X la de más IMD pues tenga arcenes de tanto y ahí se hace el mantenimiento se hace la conservación de firme pero además le colocas mejoras todo el estándar de toda la red hasta qué punto eso puede ser pregunto os pregunto yo creo que antes José tú un poco lo decías ya con esas intervenciones decías son seguridad vial son conservación está todo mezclado al final dices es que son realmente superemos el concepto de la actuación de conservación extraordinaria clásica para un concepto más de mejora y elevemos el estándar de nuestras carreteras de nuestra red convencional autoimpongámonos todos unos niveles unos estándares de calidad superiores que es lo que nos podrá hacer competir por esos recursos cuando lleguen para poder obtenerlos porque si no pues es poco sugerente decir no no vamos a poner en la situación original sí que es sugerente para el que lo utilice etcétera pero a nivel más global de discurso el poder tener una visión más de ese estilo yo creo que puede ser más interesante para poder conseguir esos recursos y saber vender para saber luego utilizarlo mejor no sé cómo lo podéis ver vosotros desde luego nosotros así lo hacemos nosotros si tenemos un presupuesto de inversión en el entorno de 30 millones al año para lo que es Cantabria lo cierto es que 10 son para mantenimiento y 20 son para obra nueva mentira lo que hacemos es reconvertir y esto en un foro en el que estamos de amigos evidentemente lo que estamos haciendo no es eso lo que estamos haciendo es de esos 20 millones llamarlo mejora llamarlo adecuación llamarlo ampliación en algún caso llamarlo rectificación llamarlo siempre intentando que nos compute como capítulo 60 es decir como capítulo de inversión nueva incluyendo incluso en alguna ocasión ya por el nuevo programa de firmes que lo estamos metiendo también por ese capítulo es decir todo aquello que sea conservación un poco extraordinaria lo intentamos introducir dentro del capítulo de obra nueva porque al final es lo que el político de alguna forma quiere vender es un poco entonces es intentar satisfacer ambas partes es decir intentar satisfacer un ansia de poder decir que estamos mejorando algo con una actuación que fundamentalmente se debe centrar porque es que es lo que vemos que lo que tenemos que hacer fundamentalmente esta actuación es sobre todo mejorar la capa de firme sobre todo mejorar alguna curva sobre todo pues a lo mejor si se genera un pequeño paseo peatón en una determinada zona a lo mejor si se genera una mejora en alguna zona puntual pero fundamentalmente son actuaciones muy ligadas a una conservación extraordinaria o una obra de mejora es una cuestión de terminología nosotros ahí en Cantabria se invitó no hace mucho la por ejemplo pues para el tema del abastecimiento de agua la palabra o la frase autovía del agua fue bueno fue un antes y un después de una infraestructura que de alguna forma prácticamente no tenía ningún tipo casi de querencia hacia la opinión pública hacia el hecho de que de repente un concepto tan bien asumido por la población como el de autovía pudiera tener una conexión con el tema de los abastecimientos significó que gran parte de los problemas incluso los propietarios que había con el personal a la hora de poder ejecutar ese tipo de infraestructuras pues se convirtió en algo vendible en algo que era animado y que la gente lo quería yo creo que tenemos que ser un poco también inventores de la terminología e intentar pues la necesidad está clara yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos con ella ahora es cuestión de saber transmitirla no hacia la ciudadanía Yo hago un pequeño matiz que hay que tener cuidado con las terminologías y con las actuaciones totalmente de acuerdo contigo que todos disimulamos o camuflamos las inversiones de conservación como una nueva el tema está en que creo que hasta el momento no hemos hablado lo más importante que debemos acometer aquí en adelante es la selección de las infraestructuras selección de inversiones la toma de decisión de hacer una nueva infraestructura mi experiencia me dice que sobre todo en nuestra región lo que no entiende bien el usuario o el ciudadano es que tú actúes en una carretera que hagas una carretera de unas condiciones geométricas excelentes cuando el acceso a su pueblo que ya se hizo hace 20 años se encuentra en un estado de probable eso es conservación lo podemos vender como lo queramos pero es conservación entonces yo creo que hay que bueno matizar un poco entre tipo de actuación y entre actuaciones yo creo que el usuario no admite que su carretera que estaba en buenas condiciones con el tiempo se deteriora progresivamente y nadie actúa y en la carretera del pueblo han hecho una cojo carretera de 10 metros con arcenes etcétera hay que tenemos que también saber decidir qué tipo de inversiones y hablo de inversiones en general no inversiones de obra nueva siempre hablamos como inversión fuera obra nueva sino inversión en conservación a lo mejor es buena idea que le cambiemos el nombre otra cosa es que tenemos que pensar qué es ese tipo de actuación fíjate que yo lo que comentaba era un cambio de nombre y también el ser capaces de autoimponer o sea cuando se hace un plan en general los planes definen claramente unos criterios de nuevas vías variantes etcétera y es muy difícil que entren en la la conservación al final es un valor o etcétera el poder definir criterios de esta mejora continuada que diga pues mira nos vamos a imponer que tales carreteras tendrán arcén tal tal y con eso harás la conservación de todo porque tendrás que hacer una obra de todo o tales carreteras han de tener etcétera ciertas condiciones o no sé por ejemplo aquí estáis viendo una foto que es de seguridad viaria que nosotros hicimos esto es conservación porque hemos hecho el refuerzo de firme gracias a esta actuación que era colocar una barrera intermedia en un punto que había una problemática de frontales brutal y aquí una barrera en una carretera convencional que ha reducido totalmente y ha sido hemos hecho una mejora en lo que era la carretera hemos colocado una barrera pero además evidentemente hemos hecho el firme por supuesto que estaba también como unos zorros pero que cómo intentar buscar pues esta mejora continua y que sea también un criterio de planificación claro porque planificar la nueva vía la nueva autovía etcétera es fácil te la planifica cualquiera con rotulador y te pondrá allí a dibujar pero lo otro que es un tema mucho más técnico el ser capaz de decir nosotros conservamos mantenemos pero sobre todo hacemos una mejora continuada tenemos un objetivo de mejorar nuestra red en su visión global e ir avanzando en el estándar que ofrecemos como cualquiera porque hoy te cambias tú en tu casa haces el baño nuevo y pones la caldera y será automática el agua caliente y antes era que la tenías que encender o sea pues eso es normal que digas pues ahora hemos de tener todo así nos lo hemos de auto imponer para que existan esos recursos que puedan ir a hacer esas mejoras y esto es de lo más normal y creo que a veces nos hemos quedado clavados en conservación conservación extraordinaria mantenimiento palabras que muchas veces bueno pues se les da por supuesto no tienen no acaban de llegar a quien ha de tomar también decisiones yo en esto si quiero poner el acento en algo que en el año y poco que yo de director he podido comprobar yo creo que la crisis en el momento de dificultad económica han puesto más las cosas en su sitio en el sentido de que ahora tenemos más complicidad con el territorio yo habré hablado con 100 alcaldes durante este año y el realismo con el que te abordan no existía antes decían ellos dicen mira director yo sé que la variante que estaba en proyecto en mi municipio una variante a lo mejor de 18 millones de euros sé que no es posible y no vengo a pedírtela pero la travesía la tengo hecha un desastre entonces yo creo que en ese sentido la conservación lo mismo que y forma parte de mi consejería la parte de vivienda lo mismo que la política de vivienda está haciendo más hincapié en la rehabilitación de la ciudad existente porque la falta de recursos hace que no podamos abordar la creación de más parque público de vivienda en este momento en carreteras también eso se ha instalado y por lo tanto nos permite abordar la conservación con mayor complicidad con el territorio y poder implementar en la propia conservación pues obra de construcción obra de incorporar innovación y yo creo que ahí se abre un ámbito importante pero como digo claro los recursos son muy escasos porque no son no es elegible la conservación y por lo tanto tenemos que abordarla con autofinanciada y yo estoy de acuerdo que le decimos seguridad vial a actuaciones en fondos europeos no quieren ni oírnos lo nombrar pero es verdad que en seguridad vial lo que estamos haciendo son obras fundamentalmente de refuerzos de firme de señalización y yo creo que eso nos pone delante nuestra un ámbito importante de desarrollo de la tecnología de la innovación porque al final el territorio lo que busca es que la red de carretera esté en condiciones y por último es decir nosotros estamos teniendo dificultades muy importantes para acometer emergencias algo que antes salía con una facilidad pasmosa en este momento pues casi los fondos de contingencia que tenemos pues casi casi que te piden que la carretera esté cortada al tráfico en situaciones de impracticabilidad para acometer el acto así eso también lo estamos sufriendo y es parte de la realidad Sí Bueno yo creo Francesc que habías comentado el tema de que el ciudadano quiere nuevas carreteras o sea no al ciudadano le da lo mismo que sea en construcción o en conservación lo que nos piden ahora mismo es concretamente en la Comunidad de Madrid que mejoremos las travesías pero mejorar la travesía digamos en cuanto al firme en cuanto a lo que habías comentado de colocar adoquines una acera nos piden rotondas digamos rotondas para entrar a los municipios la posibilidad de girar a la izquierda hay una orden de acceso no sé si en otras comunidades autónomas también la tenéis para que los giros a la izquierda estén prohibidas en carreteras donde las IMD sean mayores de 5.000 vehículos esto en muchas comunidades pues habrá muchas carreteras que permitan con 5.000 vehículos de IMD pues el giro a la izquierda que nos superen en Madrid prácticamente ya nos quedan casi de esas entonces estamos planteándonos ahora mismo el tema de incluso a lo mejor ampliar la IMD porque hemos visto que no se producen excesivos accidentes por el giro a la izquierda incluso poniendo un carril central pero que la orden de acceso ahora mismo no lo permite y variantes pues nos piden nos piden pocas pero ahora voy a contar una anécdota que nos ha pasado en la Comunidad de Madrid en cuanto a si va un programa de conservación a un programa de construcción la eliminación de una curva y crear otra dejando la vieja pues aquí cada uno diría pues yo creo que esto es construcción yo creo que eso es conservación bueno pues nosotros lo habíamos llevado como conservación y la interventora nos ha dicho que eso es construcción o sea quiero deciros con esto que posiblemente lo hubieran dicho al revés pero lo que os quiero decir que en realidad pues si tenemos un programa único que sea carretera no teníamos ningún problema lo que para que teníamos digamos las partidas presupuestarias puestas en un sitio o en otro con esto quiero decirlo la anécdota de que muchas veces la línea de separación entre una cosa y otra pues no existe como tal y antes al margen de esto se me había olvidado de un tema muy importante que estamos sufriendo vamos a sufrir en los próximos años en la Comunidad de Madrid que es el tema del ruido cada vez tenemos más quejas por el tema del ruido bien es verdad que vamos con retraso en ese plan estratégico de ruido que nos había demandado Bruselas que tenía que estar acabado para el año 2000 bueno en una fase en el año 2012 otra en el último en el año 2018 y cada vez hay más gente demandando este tema este tema va a suponer una inversión digamos de no sé si construcción o conservación o labores medioambientales muy importante y que va a haber que abordar sin ninguna duda yo creo que antes decías que eras optimista y lo he visto porque tienes el optimismo de que nuestros alcaldes cuando vean el dinero sabrán entender que han de ir a la conservación yo creo que es ser optimista yo quizás soy un poquito más pesimista en el sentido que creo que tenemos un problema que no solo querremos recuperar los niveles que teníamos antes es que necesitamos generar más recursos para recuperar el nivel de la guerrera o sea estamos generando un déficit que requerirá un esfuerzo extra y cuando vengan los recursos la presión de los mismos que hoy se retienen etcétera pues será mucho mayor y yo creo que hemos de ser capaces de construir un relato alternativo que nos permita encauzarlo porque hoy día sin duda también antes hablaba de las inversiones en ferrocarril o en metro y inversiones en carreteras y aquella diferencia de casi por 10 que había en turnos y otros y esto no lo encontramos todos o sea el transporte público que es evidente que necesita potenciarse etcétera pues tiene un caché y tiene una salida que capta mucho más recursos con independencia de que después los análisis puedan decir que hay más o no muchas veces dicen es que el mayor número de usuarios de transporte público de usuarios de una infraestructura es a las carreteras seguro de cualquier infraestructura ni ave ni tren ni tren ni tren de mercancías ni incluso cercanías en ese sentido o sea que aquí justamente o somos capaces de hacer un nuevo relato o nos costará un poco y antes tú hablabas de los carriles bus claro sostenibilidad se ha de entender como esto pero también en evitar esto porque un vehículo que circula a 10 kilómetros por hora emite el doble de emisiones tanto de partículas de CO2 o de NOx que un vehículo que circulase en régimen fluido de 80 y si creo que también nosotros también estamos trabajando en el tema del carril bus de intentar hacer entras a Barcelona con carril bus y potenciando porque bueno y eso que ahora vivimos un momento de subida de la movilidad la recuperación económica que todavía no llega a las familias ni a las administraciones pero que ahí están los datos de que hay recuperación económica como vimos las empresas y eso está muy bien sí que está llevando y arrastrando una mejora un incremento en la movilidad que lo estamos viendo en las entradas a las grandes ciudades seguro no sé si queréis yo como había quería hablar de sostenibilidad creo que antes he hablado no sé si tenéis vosotros también problemas compartís problemas al respecto igual que antes tenemos muchas figuras muchísimas figuras de protección tanto autonómicas como estatales como europeas no sé si queréis compartir yo no sé si de seguridad quizás no hayamos terminado yo por lo menos sí que había por lo menos un tema que sí que nos queríamos porque es una experiencia que yo creo que es innovadora que estamos intentando realizar ahora desde Cantabria que sí que quería exponer nosotros a partir bueno a partir del accidente ferroviario que hubo en Galicia en el que por bueno pues en principio si si todo va si todo es correcto pues por un exceso de velocidad en una curva uno de los accidentes más graves en lo que sería en materia ferroviaria en los últimos años en España se planteó por parte de ADIF un estudio que fuera un poco más allá del estudio de la infraestructura como tal sino que lo que tenía en cuenta era el hecho de mezclar el comportamiento humano con la infraestructura es decir intentar hacer un análisis de peligrosidad y de sus consecuencias de riesgos ese estudio pues lo realizó pues un catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo que es además miembro de la Gran Academia de Egeniería y de alguna forma nosotros a partir de la experiencia que ha surgido con ese ferrocarril en concreto hemos intentado trasladarlo a un ámbito mucho más complejo como es el de la carretera evidentemente hay que decir que las carreteras no son vías donde se disponga de un inventario tan completo y la casuística es muy superior a la que pueda haber en una vía férrea pero sí entendíamos que merecía la pena el esfuerzo y ahora mismo estamos en ello ¿qué es lo que estamos intentando realizar? lo que estamos intentando realizar es modelizar mediante un análisis estadístico que lo explicaría muchísimo mejor Enrique Castillo basado en Reyes Vallisianas en donde lo que intentamos es determinar la probabilidad de un accidente determinado en cualquier punto de la carretera teniendo en cuenta no solamente las características de la propia infraestructura sino además las características de los vehículos que conducimos y del comportamiento de los diferentes tipos de usuarios que van sobre la misma de tal forma de que sí tenemos una zona en la que la probabilidad de accidente porque hay una curva determinada sea X esa probabilidad se ve o no diferenciada por la señalización que existe con anterioridad se ve además influenciada o no por los tipos de comportamiento que hay y además influenciada por las consecuencias que pueda tener ese accidente sobre el entorno a partir de ahí se crean unos modelos que lo que nos entendemos que nos van a permitir y digo todo esto con toda la de alguna forma ahora mismo humildad del mundo porque no estamos seguros de que los resultados que vayamos a obtener sean un estudio suficientemente complejo como para no creer que va a ser esto la solución de la panacea de todos los problemas pero sí que creemos que nos puede de alguna forma intentar advertir sobre dónde se encuentran los problemas en las carreteras en estos momentos el estudio del comportamiento de las personas aunque parezca mentira que parecería a priori más difícil está bastante estudiado en otros países europeos es decir de alguna forma los motivos de distracción las probabilidades que pueda haber de que alguien se distraiga en un momento determinado también depende de si es recta si es curva cómo viene o en qué situación viene ese conductor hay ya diversos estudios que ya permiten incorporarlo a digamos que a este análisis probabilístico y además de eso tenemos un inventario de carreteras como casi todas las comunidades autónomas donde disponemos de las características de la red a partir de ahí lo más difícil es modelizar la influencia de las variables de la infraestructura en el modelo para eso requerirá contrastar con los accidentes que ha habido e intentar de alguna forma unir la experiencia de la gente a un estudio a posteriori de ver qué es lo que sale e intentar hacer contraste y error para intentar situar en dónde nos encontramos yo creo que es una fórmula que ya digo todavía no conocemos los resultados definitivos yo supongo que en un plazo de seis meses un año sobre un par de diarios de carreteras autonómicas lo empezaremos a analizar y lo empezaremos a comprobar y que creo que es un modelo a seguir o puede ser un modelo a seguir si las conclusiones son positivas en el sentido de que los análisis hasta ahora estaban muy basados en tengo accidentes aquí bueno voy a actuar aquí pero llegado un determinado momento el tengo un accidente aquí es tú aquí es que el próximo accidente no se va a producir aquí se va a producir en un sitio parecido a 15 kilómetros de ese lugar entonces el efectuar análisis que permitan detectar esos puntos con anticipación yo creo que es positivo para intentar empezar a actuar sobre ese tipo de lugares y yo hacia ahí estamos tirando y bueno quería por lo menos comentarlo porque sí que creo que es un tema innovador que puede englobar dentro de estas conferencias no no lo encuentro muy interesante porque yo creo que del análisis de los TCA de los tramos de concentración de accidentes cuando uno ve la evolución que ha tenido es que cada vez los TCA son menos representativos no es lo mismo cuando teníamos pues en el caso de Cataluña había 800 muertos al año que se han ido reduciendo a 160 o cuando teníamos también muchísimos accidentes graves cuando tú estás trabajando con números que respecto a 12.000 kilómetros de red en Cataluña o 6.000 autonómica pues comienzan a ser muy pequeños la precisión estadística se pierde es decir cuando tú ya estás trabajando con números pequeños pues esta fuerza que tenía el TCA de ser el 2% de tu red donde se concentra él 30% de accidentes 20% de accidentes cada vez dices bueno vamos homogenizando más y esto está siendo te están aportando mucha menos información que justamente es un proceso que realmente cuando se analiza este proceso de tener los puntos negros luego pasar a los TCA y por último a una accidentidad muy dispersa que es un proceso que todavía no ha acabado pero que se está dando es muy similar al que ocurrió con los accidentes laborales cualquiera que hable con un experto en accidentes laborales se explica que al principio los accidentes en las empresas en las fábricas era aquel punto aquella máquina que corría el D después fue había todos unos precios y finalmente ya los accidentes se han disminuido muchísimo pero pueden pasar en cualquier sitio de la fábrica por un descuido etcétera y lo que se enfoca es más yo creo que una visión sistémica que es un poco lo que tú estáis intentando y que para mí se da de mucho interés poder conocer conocer el resultado no sé si tenéis algo si no yo volvía al tema de la sostenibilidad y los cómo nos complica la vida un poco las cuestiones medioambientales si tenéis problemáticas similares no bueno respecto a la sostenibilidad Castellamancha tiene prácticamente el 20% de su territorio con alguna figura de protección evidentemente cualquier actuación hay que hacerse acompañar con su correspondiente declaración de impacto ambiental y somos muy conscientes de este tema de hecho la consejería en esta legislatura ha creado una específicamente una dirección general de planificación territorial y sostenibilidad o sea la consejera le queda en mucha importancia a la sostenibilidad todas las actuaciones que estamos iniciando en carreteras llevan su parte de sostenibilidad la utilización de reciclado de materiales utilización de polvo de neumático estamos intentando que todas las actuaciones tengan en algún aspecto una mejora de la sostenibilidad particularmente nosotros imagino que otras regiones estáis con el mismo problema respecto al tratamiento de márgenes de carreteras un poco al tema de conservación allí tenemos una presión muy fuerte de ciertos colectivos para la eliminación del glifosato en la en la actuación como composición de los herbícidas en la actuación de márgenes hemos iniciado mediante un convenio marco con la universidad de Alcalá de Henares un estudio para utilización de materiales alternativos al glifosato estamos iniciando y fundamentalmente van dirigidos a la utilización de lo que llaman ellos los especialistas vinagre de madera o sea no es el vinagre que conocemos de vino sino un vinagre que se llama vinagre porque tiene una parte importante de ácido acético pero que procede de la poda de bosques con lo cual tiene otro sentido de sostenibilidad las primeras pruebas han sido positivas pero evidentemente necesitamos un par de campañas de tratamiento de márgenes para ver primero su efectividad y su eficacia volvemos a hablar de la parte anterior y segunda parte su coste que evidentemente será la parte más compleja de que esto pueda aplicarse de una manera directa en carreteras pero nuestra experiencia es que ya se están aprobando en muchos ayuntamientos mociones para ayuntamientos exentos de utilización de glifosato hay ayuntamientos ya importantes que lo están aprobando y tenemos bastante presión en ese sentido nuestra intención es en la medida de lo posible si no eliminar el tratamiento con herbicidas que tengan su composición glifosato por lo menos en aquellas zonas protegidas intentar utilizar métodos alternativos no vamos a ir a los extremos de alguna asociación ecologista que nos ha pedido que lo hagamos con rebaños de ovejas parece un poco extremo pero vamos a intentar ir por esa vía en otro sentido también estamos intentando en los concursos que nosotros estamos ahora licitando estamos en esa colaboración público-privada estamos valorando las mejoras que nos proponen las empresas licitadoras respecto al tratamiento de tramos de carreteras que se hicieron hace 20 años o más de 20 años que estos conceptos no existían para tratar de mejorar ambientalmente esos tramos vamos a darle una mejora de sostenibilidad a posteriori de la ejecución de las obras de acondicionamiento que se hicieron en su día estamos iniciando los procedimientos las empresas están teniendo mucho interés ya hago un concurso licitado en ese sentido y bueno vamos a ver qué tal resulta este tipo de actuación y como os digo sí que estamos en la línea de utilizar en la medida posible el reciclo de firme estamos utilizando los materiales de fresado para reposición de vías de servicios en que vamos a intentar un poco ir a la economía circular e intentar que todos los materiales sobre todo hablando de actuación de conservación se reutilicen en el entorno de la obra disminuyendo transporte y por lo tanto emisiones de CO2 etcétera es un poco nuestra pista no en Andalucía tenemos varias líneas no perdemos de nunca el aspecto ambiental y de sostenibilidad de la infraestructura hemos avanzado mucho y antes Ignacio lo ha comentado la autovía de los olivares los cinco tramos dos de ellos están hechos con mezclas bituminosas de polvo neumático y estamos haciendo una evaluación y un seguimiento del comportamiento de esas mezclas bituminosas que nos van a dar resultados muy nos están dando resultados y a largo plazo nos van a decir cómo se comporta la carretera tenemos una experiencia también muy interesante de mezclas bituminosas con plástico el Plasti-Road que también creo que es una línea de investigación que nos puede llevar a buen fin en Andalucía concretamente con medio ambiente si tenemos abierto una línea de colaboración en el programa LIFE y Berlince tenemos un protocolo de colaboración con medio ambiente la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Nacional está muy pendiente del seguimiento de los fallecimientos de esta especie protegida en las carreteras y junto con medio ambiente tenemos un protocolo que desde el año 2015 pues tenemos ya invertido en pasos de fauna y en vallado pues tenemos invertido casi tres millones de euros el más importante lo vamos a hacer en el 2017 entre el monte y el rocío una actuación en torno a los 800.000 euros que está dando buen resultado identificamos los puntos donde se concentran los atropellos a esta especie protegida y estamos actuando yo pondría también el acento que antes Pepe se ha referido a los mapas de ruido nosotros ya tenemos los mapas de ruido en Andalucía y desde luego estamos obligados también legalmente a hacer los planes estratégicos en ello estamos porque creo que es una demanda también de los ciudadanos sobre todo en tramos interurbano que la carretera sea amable también respecto a la contaminación sonora Sí yo quería comentar que el grifosato está ya prohibido en la Comunidad de Madrid porque en fin queremos que nos acusen de delitos contra la salud pública y contra esto que se ha producido en la carretera M501 una carretera que lleva ya vamos funcionando casi va a llegar a ocho años nueve años en el cual bueno ellos están ya liberados pero han estado imputados investigados yo creo que seis o siete funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente no de la de carreteras porque se había permitido hacer la carretera atacando al Topillo Cabrera el Topillo Cabrera que es un ratoncito que yo creo que hay que proteger efectivamente pero bueno pues ese es un problema que como os he dicho que ahora mismo hay que mirar con lupa todo el tema digamos de medio ambiente por lo menos en la Comunidad de Madrid que estamos protegidos por todos los lados y en cuanto al tema de materiales o de nueva innovación pues de innovación la Comunidad de Madrid ha participado en cuatro proyectos europeos el Polimix que es la nueva mezcla de las bituminosas a partir de residuos poliméricos para la construcción de las carreteras la Barrera New Jersey sistema de contención con materiales reciclados y cauchos de neumáticos fuera de uso el proyecto APSE que es uso de materiales más sostenibles para un nuevo concepto de construcción de pavimentos asfálticos y el proyecto Fast Bridge que es lo que intenta es reparación de puentes metálicos por medio de fibra de carbono reforzada con polímeros digamos participamos dentro de estos proyectos europeos y algunos de ellos incluso están ya digamos en fase de experimentación instalados en la propia Comunidad de Madrid Yo por añadir al tema de los atropellos hay veces que también hay una contradicción porque probablemente una de las medidas más útiles para evitar los atropellos es el despeje de márgenes o sea el tener de márgenes libres que permita la visibilidad para el propio animal para visualizar al vehículo y al conductor que puede visualizar y no es una sorpresa y a veces entramos en contradicciones de queremos evitar despejar y no también medioambientalmente nos dicen que no pero el despeje de márgenes en duda como siempre con cortador y ya está y realmente hoy día como mínimo en Cataluña tenemos un problema de una auténtica plaga de jabalís una auténtica plaga nos faltan cazadores yo creo que es el resumen porque es uno de los problemas que tenemos muchísimo son un tipo de accidentes que no es no tienen comportamiento está protegido a la especie ni muchísimo menos pero y no son accidentes muy graves no son accidentes mortales podemos tener un mortal cada par de años etcétera pero sí que hay zonas donde realmente es un problema es un problema de que la gente sale con un cierto reparo miedo a que se cruzan familias enteras etcétera y es un riesgo estamos ya encarando la parte final y me gustaría apartar la parte de esmartización aquí realmente esta foto tiene tiene trampa porque esto es una foto de el sistema este que han implementado los que han implementado la tecnología pero no su uso los franceses que es el Ecomuf que era aquella idea que tenían de hacer pagar por todas las vías incluso por algunas vías que no eran de alta capacidad como esta carretera por ejemplo instalaron toda una serie de pórticos al final esta idea de hacer pagar a todos por circular en principio para los camiones fue un fracaso en el sentido de que tienen un conflicto ahora con las empresas concesionarias bastante importante porque no se ha llegado a implementar y eso se pagaba evidentemente con el peaje yo creo que es cierto que hoy día hay como mínimo en muchos foros el tema del pago por uso está muy en boga y se discute mucho si se ha de pagar o no por el uso de las vías de alta capacidad y si esa ha de ser la solución a los problemas de financiación del mantenimiento conservación e incluso de la construcción de nuevas carreteras no sé esto si tenéis una opinión formada si no respecto a este tema pero es un tema que sobre todo viniendo un nuevo gobierno seguro que aparecerá creemos que la semana que viene probablemente pues seguro que aparecerá de nuevo porque creo que hay lo mismo concretos que empujan mucho en ese sentido de la generalización del pago del pago por uso a todas las vías no sé si esto tenéis alguna impresión no no bueno yo creo que no es una cosa muy rápida evidentemente aquí has dado el punto gordiano el tema de financiación de las infraestructuras y sobre todo nosotros al mismo la financiación al menos de la conservación de las infraestructuras la polémica del pago por uso es muy compleja también soy director general de transporte evidentemente es totalmente impopular que la que la parte de financiación la pague los vehículos pesados eso está claro o se pasa a una financiación por uso de todos los usuarios que de alguna manera justificaría el hecho de que los vehículos pesados más consumen más consumo de la carretera y más consumo de combustible pagarán más pero sería la única manera de entrar es una medida absolutamente antimpopular yo creo que lo que debía cobrar es una opinión ya personal se debía de acometer a través de un impuesto en los combustibles evidentemente tenemos el impuesto especial de hidrocarburos actualmente antiguo impuesto sanitario que desapareció ahora ese impuesto especial de hidrocarburos que se utiliza para financiación de otras necesidades de la administración y no se utiliza directamente la financiación del que genera ese consumo que es la carretera fundamentalmente mi opinión es que a lo mejor hemos desaprochado el momento en que el barril de petróleo está barato para implementar ese impuesto adicional yo creo que el usuario si se lo hubiera explicado y siempre y cuando fueran fondos finalistas que ese importe fuera a financiar al menos la conservación de infraestructuras yo creo que se podía haber implementado fácilmente directamente el que usa la carretera consume combustible con lo cual gasta más y paga más el vehículo pesado consume más paga más el vehículo eléctrico no paga y usa la carretera es más eficiente el que se ha dividido tampoco paga menos yo creo que sería un puesto justo y yo creo que asumido bien por el usuario no sé cómo el usuario cuando nos pusieron el impuesto el impuesto sanitario bueno el usuario ya lo asumimos cualquier cosa el contribuyente pero no era fácilmente explicable en cambio ese impuesto que no se utiliza en otras administraciones simplemente es el pago por uso no fomenta porque si hace ese pago por uso de las vías de alta capacidad al final el usuario se irá por las vías convencionales que no tienen fondos para esa conservación con lo cual la rentabilidad de esa vía de alta comercial como es evidente tenemos en el caso de las radiales del entorno de Madrid el fracaso económico de las radiales ha supuesto que están en la situación que están la gente ha ido aunque sean mejores infraestructuras han ido por vías alternativas etcétera las autopistas libres de pago para el usuario aunque sean de peaje las que tenemos en algunas comunidades autónomas en nuestro caso tenemos también de peaje en sombra pues los usuarios la utilizan libremente yo creo que la línea sería ir por un impuesto no sé si llamarle tarifa plana pero para que todos los usuarios no distinguir entre usuarios vehículos pesados que siempre tiene problemática por discriminación y los usuarios de vehículos ligeros habría que empezar con pequeñas cantidades pero bueno yo creo que ese fondo finalista con un reparto luego equitativo por longitud de tráfico habría que establecer un procedimiento pero yo creo que esa sería la vía de que de alguna manera se garantizaran fondos para mantener nuestra red de carreteras incluso tiene una visión muy medioambiental en el sentido que está totalmente relacionado con las emisiones o sea y es absoluta química básica es decir tantas emisiones en función de tu consumo y tu eficiencia de motor y por tanto también interviene es cierto hay una cosa que también has dicho y que nosotros por ejemplo en Cataluña lo sufrimos mucho en determinados corredores que es el efecto que tiene la autopista de peaje de que tienes las autopistas de peaje en algunos casos infrautilizadas y tienes carreteras convencionales que están utilizadas más allá de su límite con problemas de accidentalidad con problemas incluso social de pedirte hacer inversiones de desdoblamiento en zonas que ese corredor sería perfectamente bien servido con simplemente la autopista que ya existe y en ese sentido también hay un caso en el que nosotros en Cataluña hicimos que no sé si tenéis opinión no creada que es el tema de los camiones si pueden deber o no circular nosotros hicimos una en el caso de la Nacional 2 en Girona conjuntamente con el Ministerio y con el Servicio de Tránsito que es el que en Cataluña es quien tiene competencias sobre tráfico pues la prohibición de camiones en un determinado tramo donde los camiones estaban pasando por dentro de una travesía etcétera con un descuento a los camiones que circulaban por la autopista los camiones que circulaban por la autopista tenían un descuento de un 30% los que hacían movilidad interna tenían un descuento de un 50% y se les prohibió el paso por la nacional eso significó una reducción de aproximadamente pasamos de 12 11 muertos 10 muertos que no es que fuesen siempre muertos en que había un camión involucrado tampoco hay que culpabilizar pero sí que es cierto que la conducción en aquella carretera era absolutamente endiablada porque la gente se estresaba colas etcétera y forzaba más de lo que tocaba después adelantamientos etcétera y por eso había pues hasta 12 muertos que pasamos a tener uno tan solo en estos últimos años desde que está la medida implantada que ha sido una medida de éxito y se ha compensado los camiones que hemos metido dentro de la autopista han compensado el sobrecoste de este tema ahora hay una presión muy importante para que también se hagan otras zonas como es el ámbito entre Cataluña y Valencia de la 340 y creemos que es un ejemplo creemos que hemos detener la smartización más allá de solo poner aparatos y poner sistemas a detener también a la racionalización del uso que al final es por las vías de alta capacidad han de circular pues los vehículos de manera natural y las vías convencionales han de servir para repartir y para el uso más interno estamos acercándonos ya casi al final nos quedan unos minutos no sé si queréis hacer unas reflexiones finales os dejo aquí ya la libertad absoluta yo tenía otro tema más de evaluación pero tampoco creo que ha salido todo durante toda la conversación ha ido saliendo de manera diferente no sé si tenéis algún tema que creáis que os habéis dejado en el tintero que vale la pena comentar yo quizás con el tema de la esmatización que nosotros ahí en Cantabria no desde el punto de vista nuestro pero sí la ciudad de Santander tiene un proyecto Smart City que ya tiene de alguna forma algunas calles del casco antiguo con diferentes tipos de sensores fundamentalmente hasta ahora han sido sobre todo aparcamientos que pueda haber o no libres pantallas en determinados lugares un macroordenador donde toda la información se plasme y eso vaya a los teléfonos móviles es decir un poco el cimiento de lo que podría ser el internet de las cosas de la vivienda hacia la ciudad yo esto confieso que cuando vi un poco el título de la esmatización pensé que debía ir un poco más en ese sentido afortunadamente yo creo que tenemos una presión que había ahí con el tema de qué pasa con el coche inteligente es decir va a haber un coche que pueda discurrir sin conductor o no lo va a haber eso va a requerir que nuestras infraestructuras estén adecuadas para ello o no yo creo que haya habido una primera disyuntiva en la que de alguna forma parece que afortunadamente la industria y afortunadamente por la escasez de recursos que tenemos ha ido hacia el tema de dotar al coche de toda la autonomía necesaria para poder prever prácticamente casi cualquier cosa es decir que el coche va a ser capaz y yo creo que además en un plazo muy breve de tiempo y no sé si estamos preparados para ello de poder recorrer las carreteras con total autonomía sin necesidad de ningún tipo de conductor pero yo creo que eso también nos va a generar probablemente algún tipo de esfuerzo al menos en cuanto a que seamos capaces de transmitir lo que ocurre en la carretera en tiempo real en el sentido de qué pasa si hay un corte de vía qué pasa si tenemos algún tipo de accidente qué pasa si tenemos todo ese tipo de información que en algunos casos ya empezamos a tener en algunos sensores en algunas pantallas ser capaz de establecer algún tipo de estándar que directamente lo volcasa hacia el ordenador que tuviera en su momento el vehículo y por lo tanto el vehículo pudiera al llegar a un determinado cruce saber oiga mire usted que le aviso que dentro de 15 kilómetros hay un accidente por favor desvíese hacia esta otra zona yo creo que este es un campo que todavía probablemente no esté muy explorado pero que viendo hacia dónde van las cosas sobre todo en Estados Unidos y yo creo que experiencias también en Galicia y con Citroën pues nos va a tocar más pronto o más tarde y debemos yo creo que intentar estar preparados para ello tienes razón que yo a mí que me ha tocado trabajar en temas de conducción sin conductor pero en el caso por ejemplo de metro y voy a hacer nosotros hacemos la metro de línea 9 que es una driverless y cuando ves todo lo que ha pasado en el metro los sistemas ferroviarios han evolucionado a ser sin conductores pero siempre en base a un diálogo máximo con la infraestructura no es el metro va solo sino al contrario el diálogo con la infraestructura es absoluto todas las balizas toda la conexión por vía radio etcétera y eso ha sido su evolución en cambio los proyectos de conducción autónoma han nacido autistas quiero decir han nacido ignorando la ignorando la infraestructura quizá no confiaban en las administraciones y han hecho bien decir yo voy tirando porque si me espero a su ritmo no llego a nada no lo sé pero es verdad que han sido proyectos autistas y no sé hasta qué punto habrá un momento en que ese límite que querremos darle de una seguridad total de una visión cero exigirá que por parte de la infraestructura también algo le digamos algo le aporte y que haya un feedback y aquí también habrá que definir en su momento esa frontera entre lo que tiene que hacer la dirección general de tráfico o servicios de tránsito o los competentes en la movilidad y lo que nos toca a la infraestructura en esa gestión en ese internet de las cosas y cómo nos relacionaremos con el vehículo que yo creo que seguro que autónomo absolutamente autista no podrá ser sino que requerirá no sé cómo pero requerirá sobre todo para poder ese objetivo de seguridad total que es la que pedirá que se monte en un vehículo de estos tener la certeza absoluta de que no tiene ningún riesgo y ese punto esa excelencia le requerirá yo creo que sin un diálogo con la infraestructura bueno pues yo creo que cumplimos con el horario casi milimétricamente y por tanto si os parece daría por acabada esta mesa muchísimas gracias por su atención aplausos